Fikingo, Fikingo, Fikingo! Esteja maquita del v createdo! Fikingo! Fikingo, Fikingo, Fikingo! Y si te llevo en la vida pan es porque tú estás bien! Wei, 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 Wei! Y si tú te leas tu cuerpo yo lo tengo también! Wei, 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 Wei! Para bajarle tu demas que la tiene bien! Wei, 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 Wei! En esta vuelta te vivos ya con un condom ¡Vantel! Wei, 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 Wei! Ok, tungevando, tan nuevando... este mundo está lleno de la vida, pero yo estoy burlado Mi padre todavía está enfriado y se me perdes las cuentas en la calle ¡Suscríbete al canal! 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 Que ne so, la russia, la nación, pero que ne so La russia Un terabyte a cuánto gigabyte corrisponde? 24 10 1.000 1.000 1.000 Terabyte no es siempre más pequeño del giga 1.000 10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ¿Qué es un sistema binario? Es el de los computadores Es cuando llaman los binarios a la estación Un nuevo binario existente en el mundo So pensar ¿Tú qué dices? Digo... que hay razón No lo sé, no lo sé ¿No has sentido neanche esto? Un sistema... no, no me lo recuerdo Es un sistema numerico Un sistema binario y un sistema matematico Un sistema di informatica composto da due numeri 0,1, no... 1,2 o 0,1 Treni Treni ¿Qué es la PEC? La patatina La patata La chiavetta... la chiave elettronica E' un controllo No, no, aspetta, non è un controllo Questo lo sapevo La PEC è quello che stanno a fa' mo' per fa' le cose e le fatture che danno... eh La pellico E' la posta La posta elettronica certificata Eeeh... Cazzo ne sacciamo E' un codice... del... internet Un pacco... un pacco E' la posta elettronica certificata Il concetto è arrivato Che cos'è il Farad? E' un faro nella Hawaii Qualcosa dell'Egitto Una città araba Una spiaggia Un faro Sono i gradi Un'unità di misura Qualcosa tipo islamico, che ne so Qualcosa dell'Isis Cibo E' l'unità di misura della capacità elettrica Brava Ricordatevelo, eh Addio